Música Les comentaba, en el jardín botánico pues obviamente tenemos plantas de diversos tipos y también tenemos aves, ok, tenemos de este lado dos jaulas, en una tenemos loros y en la otra tenemos cuatro jaulas, bien, los loros, aquí tenemos dos especies de aves que son muy importantes porque son especies mexicanas, ok, y a pesar de, o además de que son mexicanas que están en peligro de extinción, ¿a qué creen ustedes que se deba que estén en peligro de extinción? Por la basura. ¿Por la basura? ¿Qué tiene que ver la basura? Por la caza o el tráfico de animales efectivamente y también por la destrucción del hábitat, ok, estas son de las dos razones más importantes de por qué estos animales están desapareciendo. En este caso tenemos aquí a los loros de cabeza amarilla que son los que más abundan y en la parte de arriba en el columpio tenemos a un ave que está solita, este es el loro de corona azul o de cabeza azul que también es una especie mexicana en peligro de extinción. Acabamos de ir a la zona de los cámaras, capíbaras y nos acaban de decir que los capíbaras no están en peligro de extinción ya que se reproducen muy rápido. Porque son roedores. Exacto. Y pueden ser hasta plaga algunas veces. Y en esta tenemos muchos loros de tamaño pequeño, ok, estos loros son los más comunes aquí en la península de Yucatán, son los loros de frente blanca o también les dicen loro yucateco. Estos no están en peligro de extinción, todos son una especie protegida, ok. ¿Por qué? Porque son los más traficados de manera ilegal, son los más vendidos en el mercado negro. Mucha gente los tiene como mascota, ok. Entonces estos están protegidos. No podemos tenerlos en casa como mascota, es algo ilegal. Tenemos aquí enjauladitos, pero siempre nos llegan y nos llegan más y nos llegan más. Ok. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros no podemos tener a todos los loros que nos llegan y acumularlos, porque no tenemos el espacio. Entonces, si son aptos para liberación, son liberados, reintegrados a su medio natural. Pero aquí en el jardín contamos con programas de entrenamiento. Nosotros podemos sacarlos y se pueden ir volando, pero no se van del zoológico. Regresan y los volvemos a guardar aquí en su jaula. Ok, es parte de que mejoren su calidad de vida, que puedan volar, que puedan estar activos, pero que también puedan estar seguros. Vamos a ir al tren en este momento, porque podemos hacer un recorrido. Aquí está el tren. Estamos entrando, estamos entrando al tren. Vamos a subir al carro, al tren. Ven aquí Luis, ven, espérame. Yo con rojo, yo con rojo. A lo largo de este recorrido vamos a poder observar tres praderas, así como islas. La primera isla que se encuentra de este lado es la isla de los monos aulladores. Estos, a pesar de que reciben mucho nombre, el sonido que imitan realmente es un rojo. Ya que poseen los dientes y oides, que al topar con el aire suena como un cogido. Los que pasamos también son los antílopes migos. De este lado, a mi lado derecho, vamos a encontrar en esta isla a los lémores de cola alineada. Vamos a sentarnos, chicas, por favor. Estos animales son diurnos. ¿Qué quiere decir? Que se mantienen activos durante todo el día. Y presentan cola, dentro de su cola presentan lo que son los anillos. ¿Han visto Malagascar? Sí. ¿Ubican al rey Julian? Sí. Bueno, estos son los animalitos que se encuentran en esta isla. Así se ven. Los podemos encontrar entre las piedras o encima de ellas de igual forma. Vamos a sentarnos, chicos. Estos ejemplares los podemos ver sentados de forma vertical. Y el número de niños que presentan en su cola va de 12 a 13. Y depende de las vértebras que presenten en ellas. ¿Ya los pueden ver? Están ahí en las piedras. Son dos, son una pareja. Vamos a sentarnos, chicos. El color blanco igual son crías de ñandú. Y nos acercamos al lago Moreleti. Estos animales pasan mucho tiempo debajo del agua. ¿Alguien sabe por qué pasan mucho tiempo debajo del agua? Para regular su temperatura. Ya que son animales de sangre fría. Debido a esto, poseen una tercera membrana que les ayuda a ver sombras debajo del agua. De esta manera, ellos se pueden seguir alimentando a pesar de que están en ella. Miren, a mi lado derecho vamos a poder ver a un yandú y darle forma a otros guanacos. Al fondo está un venado de cola blanca. Los venados de cola blanca son emblemicos aquí de nuestro estado de Yucatán. Y nos acercamos a la casa de los flamencos rosados o flamencos americanos. Estos cuando eclosionan, es decir, cuando nacen, son de color blanco o grisáceo. Sin embargo, debido a que se alimentan de un crustáceo llamado artemia salina, adquieren dicha pigmentación. En el caso de nuestro estado, nos podemos observar en lugares como su sal, celestudio, lagartos, chichulos e incluso hasta por eso. A mi lado izquierdo se encuentra también el tapir centroamericano. Tanto el tapir centroamericano como es considerado como el jardinero de la selva al ser herbívoro. Cuando consumen las frutas, no pueden ingerir las semillas. Son expulsadas y plantadas en diferentes partes de la tierra. Lamentablemente, el tapir centroamericano como el mono de arias se encuentran en peligro de... Son sus tres dedos que les comentaba y que tienen en cada pata. Y con esto vamos a finalizar nuestra primera pradera, que es la americana. Vamos a ingresar a nuestra segunda pradera, que es la africana. En la pradera que vamos a ingresar se encuentran las avestruces. Estos animales son muy curiosos. Por lo tanto, en la pradera africana, lo primero que veremos serán los hipopótamos del nilo. Vamos a sentarnos, chicos, sentados, sentados. Los hipopótamos son conocidos como los caballos del río a ser buenos nadadores. Ellos pueden pasar hasta 16 horas en el agua y aguantar la respiración hasta 5 minutos. A pesar de que para nosotros a lo mejor se ven tiernos o indefensos, poseen la morida más fuerte de todo el reino animal. Y son animales muy territoriales. Aquí no vamos a observar a un avestruz de color café. A mi lado izquierdo se encuentra la jirafa. Las jirafas presentan una lengua prensil, es decir, una que les ayuda a alcanzar alimento a una altura más grande que ella. No podemos ver la parte de la lengua, lo que les comentaba. Tienen esa flexibilidad. Los cuernos que presentan llevan el nombre de ósicos y están formados de tejido de calcio. Así mismo, a mi lado derecho podemos observar a un avestruz de color negro. Con un plomo negro y con un pico y patas rosadas. Las aves cruzan, así como poseen dos dedos. En uno de ellos, que es el que se encuentra en la parte del medio, tienen una uña que les sirve para defenderse. A mi lado izquierdo podemos observar a una negra. Son negras con rayas blancas. Cuando nacen, la primera coloración que quieren es negros y los de las rayas. Aquí atrás del avestruz vamos a poder ver a un antílope elan. Los antílopes elan tienen sus cuernos en forma de espiral, como podemos ver. Aquí podemos ver las hebras y ver eso que les comentaba que la... A mi lado derecho se encuentra el ronco reboso de Beria. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós tu mano! ¿Quién dice hembra? ¡Macho! ¿Quién dice que es macho? ¡Macho! Bueno, las avestruz de color café son las hembras. que vamos a ingresar a nuestra última pradera que es una combinación del continente europeo con el continente asiático y recibe el nombre de pradera eurasiática. En este caso los animales que vamos a encontrar en nuestra pradera se les conoce como gregarios. Ellos como los ciervos rojos y nosotros los identificamos como los reinos de Santa Claus. Los de menor tamaño son los borregos boflones, mientras que la cría que se encuentra de este lado es una cría de búfalo acuático. Por lo tanto sus papás son los que se encuentran de este lado y presentan cuernos pegados a sus orejas. Los otros que tienen un parecido con los toros o tienen su lobo un poco más dominante son conocidos como los gaur. Ya terminamos el recorrido de las praderas de Animaya, ahora vamos a otro recorrido. ¡Suscríbete al canal! Acabamos de subir al mirador de Kukulcán y ahorita mismo estamos arriba. ¡Hola! 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 Bueno pues aquí vamos caminando y llegando al centenario. ¡Hola! 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 Hola. ¡Hola! Muy sigilosamente ¿Están yo? ¡Banisa! Vamos a otras llamadas chachalatas Todos estos se distribuyen de forma natural dentro del territorio mexicano ¿Han escuchado ustedes el dicho de hablan igual que una chachalata? Cuando los niños son muy parlachines se les dice hablan peor que una chachalata Se asustó Es por el sonido peculiar que tiene nuestra chachalata En todo lo mexicano contamos con algunas especies de primates que se distribuyen de forma natural Una de estas es el mono araña En los mates de viejo mundo su cola no es prensil es totalmente lisa Y en ellos les sirve su cola más para el equilibrio que para desplazarse Actualmente los monos araña también se encuentran en peligro de extinción Ya que los tenían mucho en circos Actualmente las chachalas A los grandes niños pertenecen los chimpancés, los gorilas, los orangutanes. Genéticamente los chimpancés están pegadísimos a nosotros los seres humanos. Fantástico. A los cocodrilos de pantano, normalmente está iniciando la época reproductiva y la hembra empieza a hacer su nido hacia la parte de atrás. Ellos escarban y revuelven entre hojarasca y tierra y hacen un pequeño montículo donde depositan sus huevos para que al eclosionar entren las crías al agua. ¡Ay, qué tonta! Estos son los que se encuentran en grave riesgo y en ternura de extinción. Son una ternura pero son muy nerviosos y se infartan fácil, o sea, son demasiado sensibles. En México encontramos cinco especies de felinas. ¿Cuáles son? Es un roceo. Les dice. Solo que existe jaguar negro y jaguar amarillo. Pero obsérvenlo muy bien, véanle sus manchas. Véanle sus manchas y dígame si no. El pantera. El pantera. Permanece muchas horas en el agua. Hay algo que se implementa en todos los zoológicos del mundo que se llama enriquecimiento ambiental. No sé si han escuchado el término. ¿Han escuchado el término enriquecimiento ambiental? Estuve embarazada. Hicieron una pregunta. Nada, chicos, están perdidos. Les estoy diciendo que se les hace enriquecimiento ambiental. El enriquecimiento ambiental es todo aquello que sirve para que ellos se relajen y se desestresen. Esos botes que tenemos ahí colgados. Eso es un mecanismo de defensa. Ok, alejense, ya la vi. Cuando están estresados. El hipopótamo. Él vivía en un remolque. Y él se estresaba tanto que él tallaba sus colmillos contra los barrotes. Vean sus colmillos antes de que se hunda, por favor. Sus colmillos se deformaron y entonces crecen a los lados. Los colmillos de los hipopótamos crecen hacia arriba. Los colmillos de él crecen a los lados porque tanto tallarlo con los barrotes se deformaron. Entonces aquí en el zoológico lo tuvieron que entrenar para que él se los deje cortar periódicamente cada dos años aproximadamente. Bueno, bueno, bueno. Probando, probando. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. No, no. ¡Lo sopló él! Se va a escuchar muy así. ¿De qué? Cortamos eso, cortamos eso. Vamos a subir a la torre de... ¿Qué era? Si saltos. ¡Se apagó, Valentina! No se apagó, sigue prendido. Vamos al trencito Chuchu. ¿A cuál vamos? Ya acabamos el recorrido de... ¿De qué? Ya acabamos el recorrido de las praderas de... ¿De qué? De Tihuacán. No, Tihuacán. ¡Ay, Dios mío! Agüita refrescante. ¿Eh? Agüita refrescante. ¡A la vare, a la vare, a la vare, a la vare, a mi señor! No, no. Supercalifragil. ¡Me espació! ¡Ay, Giro! ¡Me guido! ¡Ay! ¡Ay, fue p... Se me hizo raro porque me dio un recuerdo extraño. Sentí como que... Sentí como que pertenecía ahí. Paolo, digo... Rogelio Tigre. ¿Tienes que decir ya, Dier? Sin comentarios. Quédate. Sentí que era mi guibir. Me insulto. Espérate, rapeo, ¿qué quieres? Cuando subo la veredad no me... A ver, ¿qué digo? A Valentina le encanta. Y a mí... Me encanta. A ver, ¿qué digo? ¿Qué digo? Dime una frase y yo la repito, pero mejorada. Nos matas. ¿Cómo ve eso? Casi te caes. Sí, literal. Nos vamos a subir al trenecito. Chuchu. Sí. No les van a fejizcar. Ay, hijo. Bueno, pues aquí estamos en el centenario. Por este lado puedes ver aves, truces, machos. Y una jirafa enorme, solo una, porque pues no hubo pa' más. Hace mucho ruido. Por este lado pueden ver aves, truces, hembras. Aves, truces, hembras. Puede ver, no sé qué es eso, pero lo pueden ver. Y aquí pueden ver el pasillo de los felinos. Y pueden ver al... No, pueden ver patos. Venados, un hogacín, una lora de cabeza, una lechuza. Un lorito. Pueden ver bastantes cosas. Aquí pueden ver a las llamas. No se escucha mi voz. Los puerquitos. No, no se entreguen en el túnel. ¿Qué túnel? Hay un túnel. Ay, ay, ya lo vi. Ay, es de los enanitos. Como tú. ¿Qué tú eres? ¡Ay, qué tú!